Información, consulta en santandar.com.ar Te escuchamos, Whatsapp 1168-61-1043 Urbana Play Una nueva experiencia 1047, estás escuchando Perros de la Calle Nos encontrás en Youtube, nos encontrás en Twitch, nos encontrás en KZO Nos encontrás en la radio, en la 104.3 Y nos encontrás en todo el país, en nuestra aplicación, por internet, por todos lados Y si no nos encontrás es porque no querés Tenemos del otro lado a la señorita María O'Donnell ¿Cómo le vas? Mucho gusto Qué lindo ver de vuelta un fondo conocido ¿Qué tal? Acá estamos, en mi escritorio El escritorio de María Que vengan, pasen y vean, conozcan Donde se concibieron éxitos, como Born, por ejemplo Ahí mismo, detrás de María De hecho se lo ve, ahí al fondo Ahí lo escribiste, María Sí, no, en realidad Ahí me matás Born Sí, Born lo escribí acá, recién mudada a esta casa Estaba pensándose ya, recién mudada Y esa es una especie de libro, maqueta, un poco más grande Que es como un cuadro, medio una gigantología Claro, está bien Merecido, merecido Lindo libro Exacto Les recomiendo que vayan a leerlo Bueno, María, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá En este momento, así, suerte de... Primero, nos estamos metiendo en una semana de mucho calor No es un dato, digamos, para tomar al pasar Porque hay una serie de medidas que hay que tomar Se espera, digamos, una ola de calor Realmente, casi sin antecedentes En términos, me decía hoy, jopo a la mañana No me acuerdo haber estado dando No térmicas, ¿eh? Máximas de 40 y 41 Como las que estaba anunciando esta mañana Para el jueves, viernes Sábado 39 O sea, el único día que está por debajo de las 35 La temperatura va a ser el miércoles O sea, que estamos camino a una sucesión de días De mucho calor Que, por supuesto, que nos puede traer problemas De suministro eléctrico Y también con el tema del agua Hubo muchísimos, sobre todo porteños Y, pa, no porteños, digamos Pero también con urbanos Afectados con el servicio de Denor y de Sur Es una ola de calor, además, que se centra Sobre el centro del país Va a tocar Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos La provincia de Buenos Aires, Capital Y, bueno, hay una preocupación también del gobierno O sea, compra gaso Hay una... Esta mañana contaba David Cayón Algo bastante interesante Que es que habitualmente Se compensa un poco La mayor demanda que hay sobre el sistema eléctrico En el verano Que hay mayor demanda de los particulares Por el calor en un mes como enero Pero baja la producción de la industria Entonces, por lo general Ese suministro tiene una especie de compensación Sin embargo, lo que está pasando ahora Como la actividad económica se retomó Después de la pandemia Hay un tema de stock Entonces, muchas empresas están queriendo producir Más de lo que producen habitualmente en el verano Así que, bueno Ahora, para El problema eléctrico es de generación O sea, lo que falta es comprar gas O el problema eléctrico también es de distribución De que se sobrecargan los transformadores y revientan No, básicamente tenés un problema de distribución Lo que hace que reviente todo es la distribución Vos escribiste un libro sobre esto, Harry ¿Algo sabés? No, participé del escrito No, no, no No, no No, no No, no Participé del escrito de un libro sobre Sobre la crisis eléctrica acá Digo, pero es eso Me acuerdo como Que gran parte del problema Tiene que ver con Cómo llevar toda esa energía a los hogares Y que de repente A la misma hora del día Un montón de hogares al mismo tiempo Demanden una sobrecarga eléctrica Bueno Ese es el problema por el cual Tienen los cortes ahora El hecho de la demanda La mayor demanda No en la distribución Sino en la generación De tener más uso Tiene que ver con esta combinación De que la economía Siempre que la economía se recupera Una de las maneras Que tenía el gobierno Incluso de tratar de adivinar Qué estaba pasando con la economía Es mirar el consumo de energía Claro Y bueno Y como estás con los stocks terminados También Eso fue un fenómeno que pasó en el mundo entero La reactivación de golpe Es muy disruptiva Porque se cortan las cadenas Se generan cuello botella En Estados Unidos Hubo que poner a funcionar El puerto de California Que es el principal puerto De Los Ángeles Las 24 horas Empieza como que la estructura La infraestructura cruje Las empresas que han tenido Mayor valorización de bolsa Más allá de lo que es Todo lo de compras en internet Son las empresas navieras Que hacen el transporte marítimo De las mercancías por el mundo O sea Tenés una situación también De distorsión O sea Es muy difícil para la economía Funcionar con un parate Después viene una reactivación Reactivación Pero Con los contagios Que hacen que haya mucho ausentismo Bueno Todo eso tiene dinámicas Que rompen los movimientos habituales Y en este caso También de lo que es el consumo de energía Para una semana En la que va a ser bravo O sea Hay ya alertas También hay un pedido De aguas argentinas De utilizar el agua Con criterio Sí Usar el agua con criterio Y usarla para hidratarse ¿No? Tipo Más si vamos a tener Una semana de mucho calor Es fundamental tomar agua Y también si tenés No sé El inodoro Hablan de canillas que pierden Inodoro roto No sé Estaba viendo acá Que un tanque de reserva Con deficiencia Son 2400 litros de agua por día Hay un montón de cosas Que son No sabemos la cantidad de agua Que se pierden Bueno Y en función de eso Pensando en las cosas Que sí se pueden hacer Porque ponele que hay Algunas áreas Que son más difíciles De controlar El tema de Los encargados Las mangueras Los baldeados de mañana Y la cantidad inmensa De agua Que es eso ¿No hay cosas Que sí se pueden regular De alguna manera? Bueno En un momento Había habido una campaña Habría que preguntarle En qué quedó Al jefe De los encargados De edificios Víctor Santamaría En un momento Habían empezado A repartir Como los adminículos Que cortan el agua Viste que interrumpen Si tan solo algún medio Pudiera entrevistarlo ¿No? Exacto Pero es una pavada Es una cosa Que no tiene mucho costo Ya digo La idea de la manguera Que corre Incesantemente Porque no tiene un pico Que permita cortar el agua Cuando la necesitas La verdad Que es una pavada Pero aparte lo hay Se usan en jardinería Esos picos O sea Hay picos para mangueras Se usan todo el tiempo Es una tecnología Muy precaria Total Y la otra Es que los edificios nuevos De la ciudad de Buenos Aires Ya hay un incentivo Para que reciclen el agua Y que entonces El agua de lluvia Que la podés captar En las terrazas De los edificios Sea el agua Que si utiliza Vos no necesitas agua potable Para limpiar la vereda Tampoco O sea Podés perfectamente Reciclar el agua de lluvia Para lavar veredas Eso es increíble Eso habla de toda La planificación urbana Porque nosotros usamos Agua potable Para tirar el agua Del baño Que tampoco tendríamos Por qué O sea No tiene ningún sentido Usar agua Que te podés tomar Y que pasó Por un proceso De agregado De valor enorme Para tirar el agua Del baño Sí Bueno Incluso estos baños Que ya son más frecuentes De los dos botones Respecto de Depende de lo que hayas hecho La media carga Ah Para eso son los dos botones Es la media carga O una carga completa Claro No te la puedo Acabo de entender Por qué tenía doble botón Es espectacular Este dato Así que A cuidar el agua Me parece fundamental La columna Cumplió un objetivo Pero para Ya podés ponerlo En tu balance 2022 María Para el año que viene Esto que estás hablando Del agua Es re importante Yo lo tenía apartado Porque es como Una batalla Una lucha Que tengo yo Hace años De aprender A cerrar la canilla Para lavarte los dientes Lavar los platos También Usar lo necesario Es algo que me interpela Muchísimo Lo del inodoro Y saber la descarga No sé 16 litros de agua Es una descarga Inodoro ¿Para qué tengo estos datos Si no lo puedo compartir? Entonces el doble botón Ahora entiendo Es espectacular Gracias María Por favor No, pero los platos También, digo Juagar En lugar de dejar el agua Corriendo La ducha Muchos Prendemos la ducha Y esperamos A que nos ponemos A hacer otra cosa Antes de entrar a la ducha Digo No tenemos mucha conciencia Eso es decir Ahí Hay países que Te cobran con medidor El agua Entonces ahí sí Es distinto El uso del agua Empezás a tener conciencia De repente Sí Totalmente Una vez María Antes de dejarte ir Ya sé que todavía es temprano Para hablar de comienzo de clases Obviamente Porque falta bastante Para que empiecen Pero Obviamente En el medio de un brote De COVID como este Y con los menores Muchos no vacunados O muchos con reticencia Para vacunarse Por parte de Un montón de pediatras Hoy te escuché hacer una nota Al respecto de la mañana Sí Es momento de empezar A preguntarse un poco Sobre la vuelta de clases Y cómo va a ser O qué se está planeando Para cuando sea Es un tema clave Harry Clave Hoy va a haber una reunión De Bisotti Con la asociación de pediatría Va a empezar una campaña Del Ministerio de Educación Y también del Ministerio de Salud Y de la propia asociación De pediatría Porque donde se registra Mayor Letargo En la vacunación Es entre los En los chicos De 3 a 11 años Y también en la franja De 11 De 3 a 18 Si la empiezas un poco Pero el principal problema Son los chicos Que irían A las primeras salas De jardín Y la primaria Viste Estos pibes Antivacunas Anticiencia Viste cómo son A los 5 años Son terribles Claro Solo el 40% De los chicos De esa edad Tienen las dos Dosis 40 Y hay un Cierto piso Ideal De inmunidad Que arranca Con por lo menos El 70% Para el COVID Entonces Hay una preocupación Grande Hay un 40 Que no tiene 40% 4 de cada 10 chicos No tiene ninguna vacuna Ninguna Ninguna Hay 2 De cada 10 Que tienen Una dosis Y hay 4 Que si tienen De cada 10 Las dos dosis Pero tenés 4 chicos De cada 10 Pensalo en un aula ¿No? O sea Un aula de 20 pibes Vas a tener 8 pibes Que no están vacunados En promedio Entonces bueno Eso es un factor De mucha preocupación Los chicos Pasaron dos años Sin presencialidad Prácticamente En gran parte Del país Y es decir Por una vacación Que siga Viva la pepa Porque la verdad Es que hay un aliento Total A que no se frene La actividad turística Vos te podés Subir hoy A un avión Y de viaje Dentro de la Argentina Sin llevar Sin llevar Ningún tipo De test de PCR Entonces hay Priorizar La actividad económica En circunstancias Que se consideran No riesgosas Pero a la vez Tiene que estar esto Para que las clases Empiecen en tiempo Y forma en marzo O sea Me parece que hay que Poner mucho foco ahí Las vacunas están La sociedad de pediatría Ha sido contundente En sucesivas oportunidades Respecto Que no representan Ningún riesgo Que son un derecho Para los chicos Y que son importantísimas Para que los chicos Puedan volver a clase En condiciones seguras Y terminar con algo Que ha sido muy traumático Para muchos Para toda una camada De chicos Y además muy deficitario En términos educativos O sea Hay que Hay mucho terreno Para recuperar Pies que se han desprendido La escuela Todo Yo creo que es prioritario Poner el ojo Y la insistencia En que los chicos Que los padres Lleven a sus hijos A vacunar Ojalá así sea Porque además Hay algo que no me cierra Porque si vos ves Los adultos Se vacunaron Pero no están vacunando A sus hijos ¿Entendés? Sí, sí, sí Entiendo perfecto María, muchísimas gracias Gracias María Por favor Un beso chicos Nos vemos mañana Un beso y hasta mañana Un beso